¿Cuánto vale? Bastante, tenía una espina, he llegado a los finales en segunda división, nunca pude concluir subiendo a primera división Tenía esa gran espina y por qué no celebrar con un gran equipo como los San Carlos que me dio las puertas Tenía una gran ilusión y hoy se me da ¿Cuál es tuve la clave de este equipo? La familia que somos, nos unimos mucho, fuimos una gran familia ahí en el camerino Y luchamos contra todo y hoy estamos aquí celebrando ¿El problema de salario no hicieron un lado? Sí, sabíamos que tenemos que luchar contra todo, la directiva está haciendo lo todo posible por hablarnos eso Y nosotros tocaba nada más meterlo en la cancha ¿Qué tan importante fue Heiner Segura? Mucho, es como jugadora, es como entrenador, nos apoyó, nos mantuvo Y junto con el trabajo que hizo Juan Blanco, lo logramos Richard, a la vuelta de la esquina está el torneo de primera, me imagino que ya tienen que ir pensando en eso Sí, ya estamos pensando en eso, siento que está pensando en su directiva Y nosotros ahorita ya de celebrar y ya el lunes verás Bonito debut, antes de esa prisa Sí, quién no quiere debutar así, verdad, contra un grande Y ahora vamos a trabajar sobre eso